Yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya Yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya Yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya Yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya, yo, Aleluya esta noche el estar en este lugar hermanos cuando dicen no me amamos obrando tú quien lo impedirá cual obra el Señor quien lo impedirá hermanos, amén, cantamos esta alabanza en el nombre de Jesús, amén obrando tú que me amas 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 eres el Señor eres Dios de amor eres el Señor que no te quiero hacer porque se tiene que se hace por favor después de ti que me amas obrando tú que me amas obrando tú que me amas obrando tú que me amas que me amas obrando tú que me amas obrando tú el Señor eres Dios de amor que me amas obrando tú que me amas obrando tú que me amas que me amas obrando tú que me amas obrando tú que me amas obrando tú Mi corazón grave, mi sonido de pie, debemos ser valiente, debemos de contar. Mi corazón grave, debemos ser valiente, debemos de contar. Este es el mismo que yo perdí, no me canso de dedicar. Sabe a los enfermos, se chan por el domingo. La lluvia y la tempestad, mi gloria alabaré, mi gloria alabaré, mi corazón. Mi corazón grave, debemos ser valiente, no me canso de dedicar. Si yo la alabaré, mi gloria alabaré, me lloro de pie, debemos de contar. Este es el mismo que yo perdí, no me canso de dedicar. Sabe a los enfermos, se chan por el domingo. Y yo le alabaré, Señor le alabaré, diciendo por la Dios Y yo le alabaré, Señor le alabaré, diciendo por la Dios Y manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Que la paz ya te gusta por él Y manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Con su poder, Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Con su poder Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame ¿Cuántos dicen Aleluya? ¿Cuántos dicen Aleluya? Bájale las palmas al Señor, hermanos Vive Jehová el Señor Aleluya Cantamos esta alabanza Vive Jehová el Señor Aleluya en el nombre de Jesús Mi alma te alaba, Señor Bendito Dios Vive Jehová el Señor 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 Señor El mal en mí, el bien, el bien, el bien, el bien yo va, el Señor. El bien, el bien, el bien, el bien yo va, el Señor. En Jesucristo la bendición Su sangre derramó, su vida la entregó Y con sus chagas fuimos sanados de toda maldición Su sangre derramó, su vida la entregó Y con sus chagas fuimos sanados de toda maldición Su sangre derramó, su vida la entregó Y con sus chagas fuimos sanados de toda maldición Cuando dicen aleluya Gracias le doy al Señor Bendito sea nuestro Dios Amén ¿Está contento? Amén Mátenlo fuerte en las maldiciones Amén Háganlo con gozo, hermano Ya venció el mundo con el Señor con el Señor Y ahora está la día de Dios todo el poder Amén Y en la fe le hará al Señor La doctrina de Canamá En el nombre de Jesús Que va a seguir dirigiendo En el altar del Señor Jesucristo Y bátenle las palmas al Señor con el nombre de los chagas Señor Jesucristo ¡Bien libre!